Nuevas medidas contra el coronavirus. Cuarentena total desde el domingo 22 de marzo a las 0 horas. Se suspende el transporte público y privado. Mercados funcionarán hasta las 12 del mediodía. Solo una persona por familia podrá hacer compras. Las fábricas seguirán funcionando. Servicios y centros de salud estarán abiertos. Se prohíbe el corte de servicios básicos, incluido el Internet, mientras dure la cuarentena. Se activará ayuda para la economía. Nuestra prioridad es el bienestar de los bolivianos. Quédate en casa. Nuestra prioridad es el bienestar de los bolivianos.